Hola a todos Encontré un servidor de S4 Llamado S4 Nexus O Nexus nomás Eh El link de la descarga no lo voy a poner En la descripción del video Porque creo que va a ser por las puras Van a estar actualizando el link Cuando actualicen el juego Y por eso solo voy a poner el Discord Nada más Ya Para que entren y pregunten y cosas Aquí en el apartado donde dice Download Está para que descargue Descargan Yo no lo sé porque ya lo tengo Este Al momento de Se acotenga en la carpeta Les va a salir esta nota Ya Todo acá en tu No lo tienen descargado Esto acá es instalador Ya Le va a salir esta carpeta A esta carpeta Van a tener que excluirla Como la excluyen Van a Van a donde dice Todas las opciones Así va a estar Van a donde dice Actualización y seguridad 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 de Windows Protección contra Vivas amenazas Baja Van a donde dice Administrar la configuración Baja un poco Donde dice Exclusiones Ahí está Agregan La carpeta del Nexus Ya no No sé si logran ver Nexus Si está Este Excluido Carpeta Yo no lo hago Porque ya lo tengo Bueno ya lo hice Ahora este Al momento de instalarse Este Le saldrá un Un cuadrito que dice Que tienen que descargar Son drivers Ya Tienen que poner Que sí Que sí Siguiente 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 Eso no puede entrar Al juego Si le dan errores Si le dan errores Tienen que Entran a esta carpeta Que dice Root Times E instalan El DPS 64 Su PC O 86 Yo instale El 86 Ya Estos dos Primero O sea Primero yo instale 64 Y no entra El juego Ya Después Instale 86 Tampoco no entraba Pero era porque No había realizado Mi PC Rehice la PC Y Me dejó entrar Con el 86 ¿Qué más? Y listo Todo creo Como dije Si tienen otros errores Por ejemplo Que salen letras Chinas Creo Esperen A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chinas chiquitas Qué bueno Acá Tienen que preguntar ¿Ya? ¿Qué cosa? Eh ¿Dónde es el juego? ¿Por qué vean? Ah no Yo tengo un destino ¿Verdad? Un destino Tengo apuesto A piola Dos Tengo un destino O retutil Un ¿Suscríbete o Tengo un destino Por lo menos, no. Ahí esta grande. Su volumen tiene. Su volumen tiene también. Y dices todo. Como lo explicaba Vía arriba, a su izquierda Como 1000 FPS creo que está Hasta más que los 2000 Voy a poner una partida Ah, están los comandos A ver Los comandos Presionando primero Insert La tecla Insert Aja Escribe en G Como el C40 Y le sale a todos los comandos Está el FOB Está la sensibilidad del Mouse Creo El P2P El P2P No sé para qué será Yo no he conseguido esa vaina Y bueno ya Lo que yo usualmente uso es el FOB Y limitar los FPS Para esto no Si no se puede mover después de usar La consola presionando en F11 No No conozco Era 15 grados 15 grados No, bro Estaba pillando el zoom Joder Está peor el juego Ah, está el Eso El El host que cambia cada rato Está genial Está genial Eso es todo creo, lo cortaron Aca han añadido El FASBAL Eso que viene el C4 Europeo ¿Se acuerdan? En todos los mapas Están 16 personas Bueno, está igual que 0 Las armas cuestan 400 Está salvada Bueno El servidor está bien pelado Ya saben En el Discord De Nexus Pregunten Pregunten Gracias por ver el video.